El calor de mi cuerpo Cuando te traigo Partículas y amor que nada tiene en mi interior Pretende a mi chandear el cielo Ver tu corazón y tengo miedo De perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser Como el deseo que te arde en el topo de mi fuego Solo Que el pulso se acelera con tu alma de vida Y no de ti O sea si estoy cansada de quererte Solo para ti Si estás tan cerca Partículas y amor que nada tiene en mi interior Pretende a mi chandear el cielo Ver tu corazón y tengo miedo De perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser Como el deseo que te arde en el topo de mi fuego Siento fuego en mi interior El fuego que viene de ti Y es más de lo que pedí Tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser Como el deseo que te arde en el topo de mi fuego Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser Como el deseo que te arde en el topo de mi fuego